Primero tengo que agradecer a mi señora. Carmen me ayudó muchísimo. Además, mis hijos, yo estoy seguro que dieron con Carmen que me reemplazara. Pero yo no hice todo lo que un padre tiene que dar al hijo. Yo me siento con un cargo, no se los digo, pero lo siento. Pero estoy muy contento por los hijos que tengo, pero reitero, se los digo, lo digo, yo creo que no lo dije nunca, como lo estoy diciendo ahora, ¿no es cierto? Quizás, me preguntaste la edad, cuando tenía, quizás, donde estoy llegando, al número que estoy llegando, hace que me anime a confesar de que Carmen tiene mucho que ver en todo esto. Corría el año 1919. La ciudad de Rosario cobraba cada vez mayor importancia económica en la provincia de Santa Fe. En ese escenario, el día 26 de abril, el matrimonio formado por don José Sibeli, oriundo de Penado Tuerto, ferroviario, y doña Teresa María Dominga Taberna, nacida en la localidad de Godoy, provincia de Santa Fe, recibía la bendición de su primer hijo varón, José Vicente. La actividad laboral de don José, traslada a la familia a la localidad de Alcorta, donde José Vicente, ya en edad escolar, cursa sus estudios primarios en la escuela provincial Domingo Faustino Sarmiento. Al mismo tiempo, se gana unos pesos como cadete de la farmacia Marrone. Un nuevo movimiento en la actividad ferroviaria, trae a los Sibeli a Venado Tuerto. Mientras desarrolla sus estudios en la escuela profesional número 2, general José de San Martín, que lo viera graduarse como bachiller comercial, Pepe, ya poseedor del temple emprendedor que lo caracteriza, realiza diversos trabajos, nuevamente como cadete o en la sección empaque de importantes comercios de ese momento, como la tienda Tonsa de la familia de Diego o Ansaldi Imperial y Bobbio. Su constante espíritu de progreso lo lleva a desempeñar tareas profesionales en el Banco de la Nación Argentina para la sección de la Junta Nacional de Granos entre 1942 y 1945, cuando es enrequerido desde la Dirección General Impositiva del Distrito Venado Tuerto como funcionario e inspector, labor que desarrolla hasta 1949, cuando funda el estudio de servicios contables e impositivos. Su permanente compromiso y vocación de servicio lo mueven a participar activamente en instituciones y emprendimientos de las más diversas características. En 1964, junto a un grupo de benadenses que entiende que la actividad privada debe apostar en favor del futuro de las comunidades que le dan vida, funda la Fundación Empresaria. Esta unión de esfuerzos permite la concreción de importantes proyectos para el desarrollo comunitario, el Centro Agrotécnico Regional y el Instituto Católico de Enseñanza Superior en 1967, el Hogar de Ancianos San José en 1971, la Asociación Mutual Venado Tuerto en 1972, al igual que la financiación de la estructura de hormigón armado para el Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi. También sabe de su importante trabajo el Centro de Acción Familiar Nº 11. De la misma manera, la Cooperativa Limitada de Asistencia Social de Venado Tuerto lo cuenta como fundador y primer presidente. La ciudad no sería la misma sin el trabajo que desde el ámbito privado impulsó Pepe y que contribuyeron a su cambio de fisonomía y desarrollo urbanístico. La construcción de los tres primeros edificios de propiedad horizontal marcaron el despegue de la achatura provinciana. La creación del barrio Provincias Unidas, que todos los venadenses identifican con el apellido Sibeli, ensanchó los límites de la ciudad y brindó a muchas familias una casa, con todo lo que esta palabra significa, para ver nacer y crecer a sus hijos. Llevó adelante también los loteos de las calles Marconi y Caseros e impulsó el desarrollo y la forestación que hoy convierten al Parque Cumelén en uno de los lugares de elección de los venadenses. Desde la fundación empresaria impulsó el loteo del barrio Los Robles. Si bien la actividad privada le brindaba muchas satisfacciones y a cualquier persona corriente esto le hubiera bastado, debemos reconocer que no siendo una persona corriente, Pepe necesitaba hacer algo más y participa en política, enrolándose en el Movimiento de Integración y Desarrollo, quien lo cuenta como presidente y como delegado ante los comités provincial y nacional. Esta actividad política lo lleva a la máxima responsabilidad ciudadana, la de ser intendente entre los años 1960 y 1962. Entre 1973 y 1976 forma parte del directorio del Banco Provincial de Santa Fe. En 1983 Venado Tuerto está presente en una elección provincial a partir de su candidatura a la Vicegobernación de la Provincia de Santa Fe en la fórmula Preces y Veli. Su trabajo lo ha llevado a integrar cuerpos directivos de numerosas empresas y asociaciones de Venado Tuerto y la región, entregando su capacidad de trabajo y hombría de bien a otras de carácter nacional, como la Cámara Argentina de Mutualidades y el Instituto Nacional de Ayuda Económica Mutual. Hola viejo, lamentablemente no pude viajar, me hubiera gustado estar ahí con vos y decirte que estoy muy orgulloso de vos y estoy muy orgulloso de que estén haciendo un homenaje. En realidad vos me dijiste que la gente que estaba siguiendo ahora con la Fundación Empresaria o el Centro para el Desarrollo es una gente muy buena, eso te podés considerar afortunado. Pero no quiero que te olvides lo que siempre me decís con respecto a Daniela, o sea que cualquier homenaje que le estén haciendo ahora te merece el 50%, el otro 50% le tenés que decir gracias a esa vieja linda que tenés al lado desde hace más de 50 años. Así que disfruten mucho, disfruten mucho de este momento, olvídense del pasado, olvídense del futuro, lo que dicen ahora en el momento y disfruten. Un beso, chao. A Pepe habría que reconocerle tantas cosas, pero fundamentalmente yo creo que fue un millonario que se adelantó a los tiempos, muchas obras tienen su sello personal, lo que lo distingue en su calidad, en su personalidad, en su hombría de bien, y yo le reconozco a Pepe el culto a la mitad que ha sabido hacer a través de los años. Por eso este homenaje, que no es otra cosa de hacer un homenaje a alguien que se lo merece y en vida que hace la Fundación Empresaria, es una de las grandes cosas que a mí me llenan de profunda emoción y por sobre todas las cosas decir que esto era justo, justo y necesario. Es difícil pensar en Venado Tuerto sin pensar en uno de sus hombres, en Don José Chivelli. Pepe ha juntado distintas características que creo que marcó o marca un grupo de dirigentes de la ciudad. Don José es uno de esos hombres que la sociedad necesita y que esta nunca quisiera perder. Creo que Pepe tiene una cualidad, es un referente de todos quienes trabajamos en instituciones intermedias. Por otra parte, tiene una cualidad que lo distingue que es la gran determinación para hacer las cosas. Él se imaginaba algo, un grupo de personas pensaba en algo y para todos era una fantasía, y él iba y lo hacía realidad. Y eso es lo que cambia la historia de las ciudades. Y él, en ese aspecto, ha sido una persona que cambió la historia de esta ciudad. Que no se limitó solamente a participar en una entidad, sino que participaba para cambiar la historia. Y yo, para hacer un conteo de las virtudes que vos tenés, los llamé a mis hermanos para que cada uno colabore con algo. Entonces surgió que vos sos una persona correcta, conciliadora, trabajadora, que jamás nos escatimaste un consejo, no sos invasor de nuestra intimidad, sos una persona que te repones fácilmente de las adversidades, vanguardista, optimista. Bueno, para nosotros sos una gran persona. Y es bueno que te lo digamos así públicamente. Es probable que alguna de las actividades o de los emprendimientos de Pepe se nos escape de la memoria. Y él, con su característica modestia, no nos va a corregir. Seguramente, en lo más íntimo, Pepe piensa que su mejor obra es su familia. Esa familia que luce orgulloso y que está compuesta por Carmen, compañera de camino durante tantos años, y con quien lloró de alegría cuando nacieron María Teresa, María del Carmen, María Angélica, María Rosa y José Bernardo. Sabemos que es cierto que una buena familia es la hora más difícil que un hombre puede llevar adelante, porque es muy fácil perder el rumbo. El resultado que tenemos a la vista nos dice que Pepe tampoco se equivocó cuando junto a Carmen creó esa institución, la más importante de las que lo cuentan como socio fundador. ¡Gracias!